¡Falbunda! Esto es una tienda, un racatón, esto revienta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suena, que suena, que suena, que suena a mi bajo! ¡Suena, que suena, que suena cuando yo paso! ¡Suena, que suena, que suena, que suena de mejor letra! No bailan las rochas, también las chetas ¡Venga, taca, 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 pum, pum, pum! Cuando yo paso, se pone loca, suena a mi bajo ¡Bailan las rochas! ¡Bum, jip, um, jip, 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 pum! ¡Sola el agudo de mi corneta! ¡Soy tuyo, saxo! ¡Bailan las chetas! ¡Nene, balo! ¡Bum, jip, 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 j Suena, que suena, que suena, cuando yo paso Suena, que suena, que suena, es mi correnta Lo bailan las rochas, también las chetas Taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se vuelve loca, suena mi bajo Bailan las rochas Música Bailan las rochas Tenebalo Música Después que ha pasado tanto tiempo Que arrepientes de lo nuestro Y me dices que te vas Y me dejas otra vez No sé, encontraste otra mujer No te creas que soy tonta Que no sé nada de lo que haces por ahí Pero no, esta vez no he de llorar No voy a salir corriendo A pedirte que te quedes No lo haré Vete y no vuelvas No te arrepientas Yo ya tengo otro querer Que me hace mucho más feliz que tú Porque él es mucho más hombre que tú Lo siento aquí en mi corazón Vete y no vuelvas No te arrepientas Yo no necesito de tu amor Él me hace mucho más feliz que tú Porque él es mucho más hombre que tú Lo siento aquí en mi corazón Vete y no vuelvas No te arrepientas Mi vida continúa Sin tu amor Pero no, esta vez no he de llorar No voy a salir corriendo No voy a salir corriendo A pedirte que te quedes No lo haré Vete y no vuelvas No te arrepientas Que yo ya tengo otro querer Que me hace mucho más feliz que tú Porque él es mucho más hombre que tú Lo siento aquí en mi corazón Vete y no vuelvas No te arrepientas Yo no necesito de tu amor Él me hace mucho más feliz que tú Él me hace mucho más feliz que tú Porque él es mucho más hombre que tú Lo siento aquí en mi corazón Vete y no vuelvas No te arrepientas Mi vida continúa sin tu amor Mi vida continúa sin tu amor No te arrepientas ¿Qué será de aquel eterno amor que terminó por no tender a pedir perdón? ¿Qué será de aquel eterno amor que terminó por no tender a pedir perdón? Preguntaré si ya estarás con otro amor ¿Quién será que te dará calor? ¿Qué será de aquel eterno amor que terminó por no tender a pedir perdón? No, no Música Miraré tu foto en la pared Y juraré que yo por siempre te amaré Pasará el tiempo en el reloj Preguntaré si ya estarás con otro amor ¿Quién será que te dará calor en las noches cuando no te amé yo? ¿Quién será que te dará calor en las noches cuando no te amé yo? ¿Quién será que te dará calor en las noches cuando no te amé yo? No, no Laura Se te ve la tanga Otra vez Ja, 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 ja ¡Está más gratis! Música Laura Laura Siempre cuando bailas Siempre cuando bailas a ti se te ve la tanga Y de lo rápida que sos Vos te sacas tu tanga Vos te sacas la bombachita Música Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás Pa' delante, pa' delante, pa' atrás, pa' delante y pa' atrás Para adelante y para atrás Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás Pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás Para adelante y para atrás Otra vez ¡Está más gratis! Uh-huh, sabe que sí Tú bailas de mini banda Qué risa que me da Porque se te ve la tanda Y no puedes esperar Que te lleven de la mano Que te inviten a un hotel No lo haces por dinero Solo lo haces por placer Laura, siempre cuando bailas a ti Te ve la tanda Y de lo rápida que sos Vos te sacas tu tanda Vos te sacas la bombachita Y le das para abajo Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás Y le das para abajo, para abajo, para abajo y para abajo Y le das para atrás Pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás Para adelante y para atrás ¡Tanga! ¡Qué calor! ¡Oeo! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante las manos como yo! El que quiere un vino en cartón El que quiere un vino en cartón ¡Pibes chorro! Y dice ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Oeo! ¡Qué calor! ¡Que tengo yo! ¡Que levante las manos como yo! El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Y la panza está poniendo palma, palma Que levante la mano el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar ¡Vive Chorro! ¡Qué calor, qué calor! ¡Oh, oh! ¡Qué calor, qué tengo! ¡Y que levanten las manos como yo! ¡El que quiere un vino en cartón! ¡El que quiere un vino en cartón! ¡Que levanten las manos! ¡El que quiera tomar que la caja de vino va a empezar a pasar! ¡Que levanten las manos! ¡El que quiera tomar que la caja de vino va a empezar a pasar! ¡Que levanten las manos! ¡El que quiera tomar que la caja de vino va a empezar a pasar! ¡Que la caja de vino va a empezar a pasar! ¡El que quiera tomar que la caja de vino va a empezar! ¡Esoñando con las cosas más bonitas! ¡Y vamos al amparo del amor! ¡Porque no! ¡Esoñando con las manos! ¡El que quiera tomar que la caja de vino va a empezar! Quiero decirte que nos amemos y darte todos mis besos con pasión En esa noche de luna, en esa noche de amores, donde la curia te llena con sabor Noche de luna, para quererte, noche de luna, para adorarte Noche de luna, para quererte, noche de luna, para amarte Noche de luna, para quererte, noche de luna, para adorarte Noche de luna, para quererte, noche de luna, para amarte Soñando con las cosas más bonitas, íbamos al amparo del amor Recorriendo las distancias infinitas, recuerdos de otros tiempos corazón Hoy quisiera tenerte frente a frente, decirte las verdades que hay en mí Porque me dejaste solo aquella tarde, sabiendo que tú eras todo para mí Decirte que ya no vengo, decirte que nos amemos y darte todos mis besos con pasión En esa noche de luna, en esa noche de amores, donde la curia te llena con sabor Noche de luna, para quererte, noche de luna, para adorarte Noche de luna, para quererte, noche de luna, para amarte Noche de luna, para quererte, noche de luna, para adorarte Noche de luna, para quererte, noche de luna, para amarte Y a ver si se acuerdan de esto ¡Mingo! Con mucho cariño para Fernando Un chiquitín ¡Vale! Voy a ser tu mazordomo Y gozarás el rol de señora bien No puedo ser tu violador En la imaginación Esta noche todo no puede Te llevaré hasta el extremo Te llevaré ¡Ey! ¡Ey! Abrázame Abrázame Este es el juego De seducción ¡Arriba la mano! Palma, palma, palma Te llevaré Te llevaré El pasaderla a las seis El pasaderla a las seis Como acordaron ayer Se desespera Se desespera porque el miedo ronda otra vez Se desespera porque el miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto es Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer Amarillo bien al destino Que unió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa Tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a vernos ¿Cómo arrancarte de mi vida? No puedo Nunca he podido alejarme ¡De ti! Ya no te vayas mi amor Le pide ya por favor Y no le importa si ya le esperan a su marido Y de nuevo en ese cuarto se desgarran y se entregan a las ganas y al placer Amarillo bien al destino Que unió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa Tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Te dices suave al oído Te dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón De mi corazón Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa Dejo mi esposa Tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a vernos ¿Cómo arrancarme de mi vida? No sé Nunca he podido alejarme De ti, ¿oíste? Deja de llorar Deja de sufrir Ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate De ese hombre infiel Que te hizo sufrir Porque desde hoy Tú vas a ser feliz Junto a mí Y déjame enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amaste Quiero hacerte mía Quiero hacerte mía Ser tu amor El colaco Y déjame enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Voy a demostrarte Loto de placer Tan grande el deseo No me puedo contener Y te fijate como suena El colaco Loto de placo Loto de placo Este es el sabor de la cumbia Con la nueva luna Mi vida Y siempre lo sé Oye amigo Deja de llorar Que sea por tu amor No regresará Hoy la he visto En brazos de otro Y se nota que tú Le importaste muy poco Oye amigo Deja de pensar Deja de sufrir Ya deja de llorar Esa mujer Que nunca te ha querido Por más que tú la llores No volverá contigo No volverá Ella no te quiere Nunca volverá Porque con otro está Ella no te quiere Nunca volverá Y no volverá Ella no te quiere Nunca volverá Porque con otro está Ella no te quiere Nunca volverá Y no volverá Sabor con el timbal de pilo ¿Te gusta Perruzzi? ¡Y goza! Oye amigo, deja de llorar Que ya por tu amor no regresará Hoy la he visto en brazos de otro Y se nota que tú le importaste muy poco Oye amigo, deja de pensar Deja de sufrir, ya deja de llorar Esa mujer que nunca te ha querido Por más que tú la llores no volverá contigo No volverá Ella no te quiere, nunca volverá Porque con otro está Ella no te quiere, nunca volverá Y no volverá Ella no te quiere, nunca volverá Porque con otro está Ella no te quiere, nunca volverá Y no volverá ¡Cumbia y de la buena! ¡Ay! 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 Y yo no sé qué inventaré Se vuelve tu perfume en mi ser La nostalgia del ayer Y estoy preso en este infierno Preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir Tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor Que yo a tu lado viví Y hoy tu imagen me va cubriendo Y no puedo ya resistir En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Como engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Sin tu infiel Septiembre me trae soledad Sintiendo que no aguanto más Las horas las miro pasar Y va creciendo mi ansiedad Me imagino caer la lluvia Tu figura tras el cristal En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Como engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Una historia de fantasía Una luz que encendió mi vida No me sirve ya No me sirve ya la razón Si hoy no puedo olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel Sin tu piel En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Y ahora todo es melancolía El NYC No me sirve ya El compongo Realmente no es el Y todo es el Último Y totalmente Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Está bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío Está bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío Oh 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 Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en las noches de frío Tan bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en las noches de frío En las noches de frío En las noches de frío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!